Mira como amanecimos hoy, amanecimos peor, tenemos el agua en el patio, tenemos el agua al frente, hay niños pequeños, hay un señor enfermo. Los residentes del barrio La Candelaria en el corregimiento de Mariangola denuncian un grave problema de salubridad, el rebose de aguas negras en las calles debido al deterioro del sistema de acueducto. Las inundaciones putrefactas causadas por el mal estado de los manjoles están generando un riesgo significativo para la salud de los niños y adultos mayores, quienes son los más afectados por las enfermedades provocadas por esta situación. Los habitantes del corregimiento de Mariangola, el más grande de los 25 que integran el área rural de esta capital y ubicado en el sector sur de la misma, vienen padeciendo por tres problemas que se convirtieron en casi eternos y que se agravan en las últimas horas por la cercanía de las fiestas patronales del Santísimo Cristo y el Festival Folclórico del Cachaquito. Por un lado, los pobladores se han quejado de la inestabilidad en el servicio de energía eléctrica, por los bajones en el voltaje que han ocasionado la avería de electrodomésticos e interfieren en el normal funcionamiento del comercio. Pero lo que más preocupa a los mariangoleros son las aguas negras que corren por su cuenta en las calles de la población debido al rebosamiento de los manjoles del alcantarillado. Hoy la situación es tan crítica que se ha generado una emergencia sanitaria debido a que muchas de las calles del corregimiento se encuentran inundadas de las aguas hervidas. Uno de los barrios más afectados es el de la Candelaria, ubicado en la parte baja del pueblo, hacia donde por declive de gravedad corren las aguas, situación que tiene alarmados a los habitantes de la zona. Finalmente, otro problema no menor tiene que ver con las basuras por la inestable frecuencia del camión recolector. Mira cómo amanecimos hoy, amanecimos peor. Tenemos el agua en el patio, tenemos el agua al frente, hay niños pequeños, hay un señor enfermo. Por favor, que nos colaboren, mira. O sea, ya tenemos más de 10 días de estar así. Ya no podemos esperar más. Sinceramente, mira cómo está toda esta calle, mira. Ya no podemos esperar más, ya qué más vamos a esperar. Ya, imagínate. Ya nosotros eructamos así, hediondo. ¿Qué más vamos a esperar nosotros con esto? Mira, hay señores de la tercera edad, mira. Ya el agua, mira. 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 Estamos metidos de polo a polo en estas aguas, mira. 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 Mira cómo está esto. Por favor, necesito que por favor nos colabore, que agilicen eso. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. Luis捧gelar FK. Luis捧gelar FK. Luis捧gelar FK.